¿A que no lo sabías? ¿Sabías que el padre enseña que era el sapo de la princesa, y el sapo mucho antes de que lo revelaran? El primero lo vemos en su habitación en donde al lado de la cama se puede ver al rey en el clásico lago. Cuando prueba la comida para perro le parece deliciosa. Y cuando entra el bar al parecer esta fue su primer amor. ¿Notaste que cuando Shrek mira el diario de Fiona se puede ver que esta es fanática de Disney ya que en uno de sus dibujos se puede notar que soñaba que la rescataran usando su cabellera como Rapunzel? Una galleta gigante ya había atacado el castillo. ¿Sabías que hay una teoría que apunta que ya ese rey no fue atacado por una galleta gigante? Ya que eso explica por qué los guardias pudieron defenderse bien cuando Shrek atacó con el amigo de Genji. Ya que estos tenían leche caliente la cual deshace a las galletas. Si no fue eso, las defensas de ese rey no están algo enfermizas.